Seguimos con las noticias para contarles que a cuatro semanas de la primera vuelta presidencial, las encuestas posicionan a Gabriel Boric y José Antonio Kass como los líderes para pasar a la segunda vuelta. Mientras que al reverso de la medalla, Sebastián Sichel sigue disminuyendo su adhesión y en el oficialismo algunos ya hablan de apoyos para una eventual segunda vuelta. Avanzan y avanzan los días y el 21 de noviembre está cada vez más cerca y en ese paso a paso hay algunos en la carrera presidencial que se adelantan, otros que se mantienen y hay quienes simplemente retrocedieron. No voy a sencillamente desconocer que hay un crecimiento de los sectores que estuvieron por el rechazo y por lo tanto a todos quienes nos escuchen tenemos que esforzarnos más, tenemos que salir más a la calle, tenemos que afinar mejor nuestras propuestas. Autoevaluación a menos de 30 días de la elección, pero ¿por qué todo esto? es que la última cadena mostró esta imagen, ascenso de José Antonio Kass que lo ubica en primer lugar, seguido por Gabriel Boric. Hoy día que las encuestas dicen que estamos arriba, que cosa que es cuestionable, yo entiendo que las encuestas no son la elección misma, le pedimos también a los otros candidatos que mantengamos una línea de acción, nuestros adversarios políticos están al frente. La banderada de nuevo pacto social ya se aprobó Oste se posiciona en el tercer puesto y se mantiene en ese lugar ya por tercera semana. Cada uno de los electores y electoras va a tomar la decisión pensando en lo que le hace mejor a nuestro país, en lo que da garantías de gobernabilidad, en hacer las transformaciones en paz, en tranquilidad, y eso es lo que nosotros aspiramos para construir un mejor destino para nuestra patria. Últimas tres semanas en que Sebastián Sichel se están con el cuarto lugar y ya hay quienes empiezan a proyectar una foto de apoyo con el candidato del Partido Republicano. Son los chilenos los que van a decidir el 21 de noviembre quién gana o pasa segunda vuelta y tengo pleno optimismo que los chilenos no quieren extremos, quieren que resolvamos los conflictos, vamos a ganar el 21 de noviembre, estoy muy tranquilo con eso. Los últimos tres puestos son de Franco París y Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés, pero para uno de ellos esta medición tiene un factor importante. Cast sube porque de algún modo sus jefes de campaña son Probost y Boric, porque con esta cantidad de vueltas de carnero, con esta cantidad de indecisiones, con esta cantidad de falta de certeza, de falta de convicción, solo se fortalece quien tiene una convicción, volver al pasado. O sea, Cast aparece como el liderazgo fuerte porque dos candidatos que van arriba en la encuesta se enredan todo el día. El calendario sigue corriendo, los días avanzan y el 21 de noviembre está ahí. Un desafío contra el tiempo para los candidatos para lograr convencer a un porcentaje de indecisos que según Cadem no baja del 26%. Gracias. Gracias.